Inició sus operaciones. Junior Feli nos habla de esa reactivación económica gradual ahí en la provincia. Venga Junior. La reactivación económica gradual de Pedernales ha iniciado. La zona franca DM Group Internacional inició sus labores con el 49% de sus empleados. El permiso para laborar lo explica el gerente de dicha compañía. Nosotros lo manejamos a través del Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación. Nosotros le enviamos un oficio del 12 de mayo al Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación. El mismo día el Consejo contestó nuestra solicitud aprobando dicha reapertura. Y además el protocolo de seguridad de los empleados frente a la pandemia del COVID-19. El uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social y desinfectación permanente de nuestro personal y nuestra área física. Los empleados lo sienten como un respiro económico personal. Para la familia poder tener un flujo de dinero más fluido. Le doy gracias a la empresa por esta oportunidad que me da de estar laborando, ya que teníamos mucho parado, así sucesivamente. Pero también con las medidas que se están tomando. Se entiende que se puede trabajar y se puede seguir echando para adelante. Desde Pedernales para CDN Junior Feliz.